¿Cómo fue el amor? ¿Cómo se encontraron? Pues estábamos en una clase en un hospital y él llegó tarde. ¿Son doctores? Sí, andale. Entonces él llegó tarde y le eché el ojito. Todavía un cualquier amigo me dijo, te estoy viendo, oye, ¿qué es esto? Sí, no está nada más. Pero pues no me pedí a mi teléfono, pasaban las semanas y nada, entonces se los voy a pedir. ¿Le dijiste ya, dame tu fondo? Sí, no, la verdad es que no le dije eso. Yo era como jefa del grupo del hospital y entonces le dije, no, pues es que para pasarte la información, porque él trabajaba, él hasta estudiaba y trabajaba. La información fue PAC. La información, esta es tu jefa. Era el único modo de pedirle celular. Y me da de ahí él empezó a... O sea, tú te lo ligaste. Sí. ¿No vas a ligarte al VT? Un poquito. Tenía mucho más gente de las doctoras, enfermeras, pasantes y demás. Sí, la verdad es que...